Este domingo se definieron los campeones nacionales del campeonato nacional de voleibol de la fecobol Y la asociación deportiva barbareña de voleibol se convirtió en tricampeón nacional al vencer 3 sets por 1 al equipo de Huecoechea Los parciales del juego fueron 21-25, 25-15, 25-22 y 25-17 Las jugadoras Karen Kopp por Santa Bárbara y Tamara Espinosa por Huecoechea destacaron en el juego Las barbareñas se convierten en tricampeones nacionales después de ganar en el 2018, 2019 y en esta edición En 2020 no se realizó el torneo debido al tema de la pandemia Muy contentos por el chungo contra un gran equipo Con muy buenas jugadoras y su gran entrenador La verdad que muy contentos porque hemos ido de menos a más Santa Bárbara es un gran equipo de respeto Y estoy muy contento por este chungo ya que eso nos ayuda con las ligas menores Con toda la formación que tenemos en Santa Bárbara es un incentivo más Y la verdad que muy contentos Hola, yo soy Mariela Cruzada de Santa Bárbara Y acabamos de ganar la final del campeonato nacional de voleibol Y bueno, muy contentos, un rival bastante fuerte de Huecoechea Nunca bajó los brazos, nunca perdió el ánimo Y ya pudimos sacar el marcador y logramos quedar campeonato Muy contentos, las gracias con Dios por este gane Se lo dedicamos a él y a todas las juveniles Verá que vienen ahí con mi amiga menor de Santa Bárbara Y no, feliz de gane La Federación Costarricense de Voleibol también aprovechó para dar los premios al equipo ideal del torneo Para las barbareñas obtuvieron mejor colocadora Juliana González Mejor opuesta Karen Kopp Mejor segundo bloqueo Mariana Rodríguez Mejor ataque Mariela Quesada Mejor saque Juliana González Y la jugadora más valiosa del torneo, la barbareña Mariela Quesada Para santabárbaraendigital.com Olman Mora Mejor Gracias por ver el video.